Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un gusto, como siempre, conversar contigo con tu audiencia. Así que bueno, acá estamos en una mañana media ventosa. Está lindo para remontar Cometa, ¿no? O Pandorga, no sé cómo decir. Bueno, están remontando en una interna y están remontando en un sí. ¿Cómo estás viviendo esa doble remontada allí en Canelón? Bueno, en realidad, como bien decís vos, estamos remontando, resistiendo. En realidad, toda una política que se viene desarrollando por parte del gobierno, que se expresa en distintas cuestiones vinculadas a lo económico, a lo social y a lo político. Y la lucha que estamos llevando adelante tiene que ver, como bien decís vos, en primer lugar con las internas de Fátima Amplio, que están un poco arrancando ahí. Un poco en forma incipiente, con mucho entusiasmo por el momento. Como que recién está arrancando y son pocas semanas, además, que quedan de campaña rumbo al 5. Y bueno, en ese sentido, nosotros como PVP, como 5, 6, 7, estamos desarrollando una actividad, digamos, a nivel de todo el territorio nacional, que también hay una idea, o el PVP, digamos, de alguna forma, hay una idea vinculada, que es un partido, bueno, que es un partido pequeño, que lo da con un caudal de votos limitados, con una inserción más bien en Montevideo, en el área metropolitana. Y la verdad que no es así, porque en realidad el PVP, bueno, viene desarrollando una política, su política partidaria, digamos, en Montevideo y en el área metropolitana, pero también en el interior, ¿no? Por lo tanto, PVP pretende, de alguna forma, ser un partido nacional. Y en ese sentido, bueno, contamos con inserción y con compañeros militantes, en gran parte del país, por ejemplo, empezar por nombrar algunos departamentos que tenemos algún desarrollo político ahí, que de alguna forma pintan lo que nosotros queremos decir con respecto a que somos un partido con la proyección nacional, como tenemos compañeros en salto, bueno, en general tenemos dos compañeras que son candidatas a presidente departamental de la Fuerza Política, que una es David Aribar, en el Montevideo, y una compañera de resto que es Ingrid Urróz, que también va como candidata a presidenta del Centro de Salto. Y también contamos con muchos compañeros en, bueno, en la Valleja, en el Vallejo Negro, en el Cerro Largo, militantes de todas las obras de Buenos Aires y tienen inserción un partido vinculado, por ejemplo, a nivel fiscal, también a nivel social, a nivel del feminismo, a nivel del medio ambiente, a nivel del territorio. Y bueno, también tenemos compañeros, en general compañeros también en Cerro Largo, tenemos la compañera Julia Milgares, que es una compañera que es del sindicato de Fuesis, que además es de Vila Departamental. Imagínense lo que ya es difícil ser del PDP en el área metropolitana y de Montevideo, imagínense lo que debe ser para los compañeros que militan en el interior del país, ya del PDP, debe ser todo un desafío muy complejo. Si bien nosotros somos de Canelo, ahorita también estamos de alguna forma descolados a la área metropolitana, pero en el interior más profundo, sin lugar a dudas, debe ser todo un desafío. No debe ser fácil, porque más cuando las ideas, o nosotros pretendemos representar más de izquierda, no están en su auge ni en su mejor momento. Entonces, esto también, de alguna forma, significaba un desafío mucho mayor. Tenemos también compañeros en Maldonado, bueno, también compañeros vinculados al sindicalismo, como Carandino, tenemos una compañera que es de Vila Departamental, que fue hace unos años, de Vila y ahora en este periodo también de Vila Departamental, que es de Jaurena. También tenemos una agrupación muy interesante de compañeros en Colonia, con inserción diversa, son compañeros también militantes, algunos son profesionales, militantes territoriales. Y bueno, también en País Andú, hace poco se abrió un local del PDP, se inauguró, tenemos una agrupación bastante importante, sí, con compañeros de hace muchos años que militan en el territorio, como, bueno, Dinora Gutiérrez, el Manso Correa, en fin. Y en Canellones, nosotros, bueno, un poco venimos ahí, nosotros venimos militando en el PDP en el año 85, y bueno, hemos asumido algunas responsabilidades en lo que es la vida institucional, en la representación del PDP. En primer lugar, tuvimos reviven locales, en un municipio que es el municipio del Sausen. Después, tuvimos durante dos periodos consecutivos, que dirían departamentales, y bueno, y ahora nos toca estar ocupando la dirección de derechos humanos, pero también tenemos compañeros concejales en algunos municipios, como Santa Lucía o en Salinas, y también tenemos un edificio departamental, que es compañero Pedro Mezori, que creo que estuvo en el sábado pasado. Bueno, en fin, queremos decir con esto que, bueno, PDP, a pesar de que tiene una impronta también, por su extracción, capaz por su, este, poner más el poco capaz del tema de los trabajadores, y todo lo que tiene con el sindicalismo, durante un periodo importante de su historia, y también con el movimiento estudiantil, capaz que tiene una cuestión, más como que se llama como un partido más, más del área metropolitana, sin embargo, tiene un desarrollo político a nivel nacional, y bueno, un poco en ese marco, estamos pensando en hacer el lanzamiento de la lista 577 a nivel nacional, que yo también tengo el honor y el orgullo de integrar, junto a una cantidad de compañeros de todo el país, y bueno, vamos a hacer el lanzamiento de la lista el 18 de noviembre, ahí en nuestro local central de la calle Julio Arrena y Maldonado, y bueno, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a presentar un poco nuestras propuestas políticas, y van a hacer uso de la palabra, bueno, nuestro compañero diputado, Daniel Gérard, que es el que tiene cabezas de la gente, también cabezas de Ibarra, y va a estar también el compañero Gonzalo Sibila, que es el candidato que nosotros estamos apoyando a la presidencia del Frente de Empleo a nivel nacional. Así que bueno, y en esa batalla de la lucha por recuperar un poco el enamoramiento en la administración, que después de todo el fracaso electoral, y bueno, y todo lo que se multiplicó eso, fue la remontada con el tema de las firmas, que también, bueno, muchas vacilaciones, ahí por parte de la izquierda, que después, bueno, inclusive algunos lo han autopriticado, que me parece bien también, a pesar de todas esas dificultades, pandemia por medio, y bueno, el pueblo de alguna forma pudo levantarse, juntar firmas y manifestarse, para ahora tener la posibilidad de hacer un referéndum contra los 135 artículos de Garú. Eso con una campaña electoral interna, que bueno, también tiene sus características particulares, porque bueno, no sé, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero me parece que no se vislumbra mucha polémica hacia la interna, hacia el tipo de frente amplio que queremos, qué queremos hacer cuando lleguemos al gobierno, si vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, si vamos a hacer unas cosas distintas. En fin, me parece que todavía nos ha dado una, o no hay mucha polémica, me parece que es una cuestión media, que bueno, que cada uno, que como que se limita un poco a las características personales de cada candidato, y esto se arregla entre los sectores mayoritarios, cuatro o cinco sectores más o menos, que podamos ponernos de acuerdo en determinadas cosas, y más o menos ganar las próximas selecciones, más o menos, con un candidato más o menos potable, con más o menos las cosas que dijimos en el gobierno pasado, y bueno, y más o menos, la verdad que a nosotros parece que no es así. Y justamente esta es una oportunidad a la externa, de discutir más en profundidad qué frente amplio queremos, y para qué queremos volver a ganar, como estamos diciendo que queremos volver, no, vamos a volver, vamos a volver, pero para qué, si vamos a hacer lo mismo, hay cuestiones básicas que hay que plantearse, o por lo menos discutir y hablar entre todas y todos, para llevar adelante, como tiene que ver por ejemplo con la economía, que puedo decir alguna cosa, si vamos a ganar más a lo que más tiene para poder distribuir mejor la riqueza y el ingreso, o si vamos más o menos a hacer una gestión más o menos, o sea, es eso, un poco por decir algunas cuestiones, cómo vamos a vincular el tema del desarrollo productivo, o de la matriz productiva, cómo vamos a vincular el agronegocio con el tema de la ecología, por ejemplo, qué es más importante, o cómo combinar esas cosas, o cómo reglamentar esa producción. En ese sentido, por ejemplo, en Canelones nosotros tenemos alguna experiencia con el tema del ordenamiento del suelo rural, en Canelones, que en el periodo pasado se pudo avanzar en definitar, por ejemplo, las zonas productivas, que es lo que se puede plantar y producir en determinadas áreas, teniendo en cuenta los temas ambientales, la salud de la población, me parece que es un poco, es por ahí donde hay que impulsar, digo por decir algunos temas, o que tendría que estar en discusión, más allá de lo que tiene que ver con la mayor participación de la gente, con fortalecer la fuerza política, o sea una cuestión más democrática, donde el Frente Amplio, sin buena duda, es oposición, pero también el movimiento y toda la importancia que eso tiene, que se desarrolla una fuerza política, la fuerza más importante del país, la fuerza política más importante del país. Así que en ese barrio estamos y bueno, es un poco por ahí la cosa. Tú sumabas varios como, ¿cómo, cómo, cómo? Y yo te pregunto, ¿cómo están viendo ustedes que se puede hacer para que aumente esa participación que no estás viendo? ¿Cómo hacer para que esa polémica se instaure, seguramente acompañada de mayor participación? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Y bueno, nosotros con nuestras fuerzas, ¿no? O sea, por ejemplo, a través de la candidatura de Sibira, que es un poco más empresa, este conjunto de candidaturas de Sibira, en realidad, además de que se exprese o se encarne en un nombre que es un compañero Gonzalo Sibira, los sectores que no apoyamos, en realidad, firmamos o aprobamos una plataforma, digamos, que es un poco el sustento de lo que nos da, o sea, por lo que yo decía hoy, no se trata de juntarse con candidatos más o menos potales, con cierta popularidad, entre cuatro, cinco sectores un poco más grandes que tienen la fuerza y ya más o menos, presentar algo más o menos ahí, sino que, bueno, lo nuestro es mucho más complicado porque, bueno, nosotros queremos, como bien yo te decía, en la estructura actual, en primer lugar, el Frente Amplio debe convertirse, digamos, en un instrumento mucho más potente y claramente opositor a las políticas públicas que viene llevando este gobierno, ¿no? No olvides que también cuando el Frente después pierde la elección queda un poco desnorteado está toda esa polémica de, bueno, ¿qué es la oposición? ¿qué es la oposición responsable? Y todo lo demás. Eso después un poco se fue disipando por eso las dudas que surgieron en su momento con respecto a si ha ido o no a la juntada de firmas, bueno, yo creo que eso, los hechos y también el accionar del gobierno ha demostrado que, bueno, justamente ese camino de oposición a las políticas antipopulares que está aplicando el gobierno es lo que debe hacer una fuerza política, por ejemplo. No, no, no. Pero seguramente hay otros compañeros que no, que piensan que no, que no hay por ahí. Esas cosas queremos discutir. Si bien es cierto que en este momento el principal compromiso es asumir toda nuestra energía en la campaña de hacer referéndum, no hay que despedir de estos debates. Tenemos también que fortalecer la democracia interna del Frente Amplio, jerarquizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento orgánico. lo que yo decía hoy es Frente Amplio es coalición pero también es movimiento y tiene de alguna forma esa combinación que da una capacidad de Frente Amplio transformadora que, bueno, que permite tener de alguna forma una base social organizada comprometida con la acción política permanente que es uno de los objetivos centrales cuando se creó el Frente Amplio, la acción política permanente. La importancia que tienen los comités de base como autor político de la transformación en los territorios donde son de alguna forma protagonistas las decisiones que el Frente Amplio tiene que adoptar. Creemos también que tiene que haber un Frente Amplio en movimiento permanente que profundice de alguna forma la mirada y la acción transformadora más cercana a la gente, más abierto a escuchar a la gente porque eso es un poco también lo que se aprobó en el último Congreso de Frente Amplio con sus documentos con bastantes autocríticas. Una de las cosas que se vio era el alejamiento por parte de la fuerza política de los sectores populares y a veces en contra de alguna de las cosas que hacían en el momento popular. Me parece que eso también tenemos que revertir. También hay que de alguna forma también respetar las autonomías que tienen las organizaciones sociales y los movimientos y los sindicatos. Me parece que es importante entablar un diálogo para que cada uno tiene su autonomía, su forma de decidir y todo lo demás. Me parece también que es muy importante que haya una renovación de los cuadros políticos de la izquierda en el país. De alguna forma Gonzalo es el candidato más joven. no es un tema de jóvenes contra viejos tampoco es un tema mucho más complejo que tiene que llevar también con implementar una política de centralización, de participación, de alguna forma de profundizar el camino de una fuerza política promoviendo una construcción más horizontal, más abierta, impulsando una participación más activa en los territorios, de alguna forma enfrentando el centralismo que hoy decíamos, esa visión montevideo-centrista de que todo transcurre por ahí y bueno, escuchamos todas las voces y todas las desigualdades que hay, las realidades tan desiguales que existen en todos los territorios y en cada departamento. Por un lado, un poco eso, un frente que también trabaja en todos los temas que tienen que ver con el tema de la paridad hacia adentro, por la política y también hacia afuera, ¿no? De alguna forma, sí, perdón, perdón. No, te quedaste ahí, no, me quedé con este último tema que estás planteando, el tema de la paridad, porque lo uno con lo que estás señalando que el frente amplio no ha aceitado o ha cortado en algún caso los puentes con el movimiento social. La campaña con 235 artículos, esa coordinadora feminista que es parte de la intersocial ampliada, ¿son puentes que se pueden restaurar en el accionar puntual? Yo creo que sí, nosotros creemos que sí debemos transcurrir ese camino, ansiedad a restaurar esas relaciones, porque así como con los temas ambientales, recorremos también que cuando éramos gobierno, muchas veces nos escuchábamos y nos recorramos lo que planteábamos la sociedad civil organizada con respecto a los temas ambientales y así también con el feminismo y con los trabajadores. hay una soberana que también tuvo la izquierda del gobierno que ya vimos que no es buena y esperemos que la podamos revertir porque podemos hacer un documento precioso, criticarlo o no, reconociéndonos las medias culpas y todas las omisiones que cometimos, pero después eso que se encarne en la práctica una práctica para que requisiten los rumbos que uno transitó no es tan fácil. Por eso esta externa en particular tiene que ser un poco más picante en ese sentido, ¿no? Porque yo qué sé, yo, bueno, todos estamos viendo a los candidatos que están recorriendo el país y escuchamos sus discursos tanto de Peregrina como de Pasada como de Gonzalo y sinceramente nosotros pensamos que el discurso que hace el SIGILA es más apropiado para la interna porque decir solo que nos oponemos como suele pasar al gobierno antipopular y fruta y todo el demás y ahora hablábamos todos juntos contra los 135 artículos y bien está bueno pero me parece que el debate no solo es si vos estás en una interna y estás disputando de alguna forma ese poder hacia la interna tenés que decir qué querés hacer no solo y es todo juntos peleando contra el gobierno antipopular y sus medidas sino me parece que justamente tenés que profundizar un poco qué es lo que es para qué estás haciendo trastas campañas para qué querés ganar las elecciones internas y no solo que somos que somos toda una gran familia que también la buena es la unidad y todo lo demás pero tenemos diferencias me parece que este es el momento de expresarlo y no se está viendo salvo me parece que Gonzalo es por cualquier empresa alguna disidencia y alguna visión diferente con respecto se anima un poco más como es nuestra campaña que es un poco ese tema central hay que animarse para que todos entendamos un poco más lo que estás tú desarrollando de las diferencias del debate del animarse poné dos ejemplos puntuales que esté planteando Sibila que estén ustedes acompañándolos que tienen que ver con el debate que tienen que ver con el intercambio que tienen que ver con esto que tú decís que se ponga un poco más picante bueno una cosa que ya lo dije al inicio que tiene que ver con qué para bien no sé estamos escuchando permanentemente eso bueno en el 2024 vamos a volver los compañeros hoy como la cuestión de qué se va a producir esto se va a producir porque por un desgaste del gobierno y bueno nosotros estaremos allí pasivamente esperando que esa fruta madura caiga en nuestras manos y ahí vamos a asumir el gobierno eso parece que es un error entonces nosotros desde ahora como que lo he mostrado con lo que fue la apuntada de Firmas y ahora vamos a estar en lo con su apuesta a la movilización a la participación a la unidad de acción se logra una serie de cosas así que es fundamental por eso usted dijo lo que tiene que ver con esa discusión profunda de qué hacer si se logra ganar la elección de 2024 nosotros ¿qué decimos? tenemos que opinar si vamos a repetir la misma política cometiendo los mismos errores vamos a repetir por ejemplo las exoneraciones al capital vamos a hacer otra vez eso lo mismo este es un ejemplo puntual este es un ejemplo puntual hablas del capital hablas de las exoneraciones seguramente estás pensando también en impuestos y estás pensando en retenciones a ver ¿cuál sería la propuesta que tendría que estar ahora en la discusión en torno a ese tema? bueno yo creo que el cambio no está cumplido ese camino de exonerar de grabar el capital y no estar gastando los privilegios porque vos tenés que tener recursos para interpretar políticas no basta con las buenas intenciones igual tenemos distribuir el ingreso para eso vos tenés que tener recursos y no hay otra forma de tocar determinados privilegios y eso significa de alguna forma ir a fondo una política de mayor redistribución de la riqueza que de alguna forma va a avanzar en una mayor justicia social hay una visión como de un cierto posibilismo digamos que no apostó a la participación social inclusive en algunos momentos se vio como peligrosa la participación de la justicia popular por parte de los gobiernos del general que estamos hablando por lo tanto a nosotros nos parece que un país como el nuestro tan pequeño donde la suerte estaría a las pocas cosas que tenemos o a un endeudamiento nos parece más que importante poder pero por eso decimos este es el momento de discutir estas cosas cuándo lo vamos a hacer o no vamos a discutir esto y más o menos vamos a hacer lo mismo que hicimos en el periodo pasado más o menos entonces la política es más o menos te pongo te pongo un ejemplo de una paradoja que ayer me permití colgar en las redes los maya oro están en un récord histórico en lo que tiene que ver con la exportación de carne están en un récord histórico en lo que tiene que ver con el precio de la carne en el exterior y en simultánea los trabajadores están en huelga porque no logran un mínimo aumento exacto este ejemplo no me dice ningún comentario más claro hay una yo hace poco de vida creo que fue no sé si fue una amistad que daba esos números con respecto a las ganancias que habían tenido las empresas en los últimos años es impresionante y si vemos la política salarial lo que está pasando en el contexto de salario entonces siga apostando la reducción del salario de los trabajadores y lo que repercute es una pasividad de todo el tema eso es una decisión política o sea recordemos que este gobierno dice que como que le cayeron las siete pruebas de Egipto por la pandemia el problema que eso es cierto pero también las decisiones que toma un gobierno que dice que se jacta de ahorrar en plena crisis donde la gente está haciendo las ollas populares pasando hambre se jacta del ahorro público en ese sentido es una situación de drama social y vemos por otra parte toda la riqueza que están acumulando las determinadas empresas en la industria y todo lo demás y como esa política del derrame no derrama nada no crees nada bueno esas cosas tenemos que discutir por ejemplo tendríamos que discutir en el frente amplio para definir a qué rumbo queremos tomar si vamos a hacer lo mismo que hicimos porque algunas cosas hicimos bien no vamos a decir que no pero me parece que hay cosas sustanciales que por ejemplo en materia económica son muy importantes y deberíamos establecer un rumbo claro ya desde ahora si es que realmente queremos transformar el país en un país mucho más más equitativo más igualitario y no sea una cuestión solo de ganar por ganar una vez a mí que esta es una discusión interesante que bueno que no no lo estamos viendo no vemos que sea un debate que se plantea salvo algunas voces que bueno nosotros nos apoyamos a civila y no sé si se hace debate no lo he visto con mucha claridad y nos preocupa de alguna forma porque este el tiempo pasa y hay decisiones que hay que conversar que hay que discutir que hay que acordar antes de que sucedan determinadas cosas como son las elecciones nacionales que se viene tampoco ya esto de las elecciones internas del Frente Amplio bueno da comienzo a largo ciclo electoral uruguayo una interna es para discutir esas cosas no solo para decir que la derecha es mala y que el Frente Amplio es más pero también nosotros tenemos que discutir que el Frente Amplio queremos que es fuerza política como es el diálogo de la fuerza política con el gobierno qué roles cumple cada uno cuál es el rol de la fuerza política y cuál es el rol del gobierno y bueno y quién define determinadas cuestiones fundamentales por ejemplo como tiene que ver con los temas económicos por ejemplo el tiempo pasa decías tú recién el tiempo pasa y se viene el 5 de diciembre el tiempo pasa y se acaba este espacio de reflexión entonces le pregunto y le pido en el cierre de la charla a Carlos Garola director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones candidato al Plenario Nacional por la Lista 567 y al Plenario Departamental de Canelones por la 1567 una última reflexión de cara al 5 el tiempo pasa está aquí ya estamos ahí y se viene también el 5 última reflexión nosotros estamos invitando convocando a todas las 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 que se arrimen a votar porque es una instancia muy importante para una fuerza política como es el Frente Amplio es una instancia de democracia de participación de debate de ideas y bueno y estamos convocándolos a que apoyen a la Lista 567 de la Nacional y a la 1537 en la departamental por ejemplo en Canelones contamos con muchos compañeros valiosos por ejemplo de nombre algunos porque la integran destacados compañeros de muchos años de meditancia como Raúl Oribella Sara Méndez Jorge Alvalliño el propio Roberto Conde más un conjunto de trabajadores compañeros vinculados a distintos temas sindical ambiental social de derechos humanos bueno acompáñenos en esta esta instancia electoral voten al presidente que les parezca mejor voten a sus candidatos por las bases a la plena de nacional y a la departamental y voten la lista 567 y la 1567 que pretendemos representar y dar este debate que estamos que alguna de las ideas que planteamos aquí que remonten las cometas como decías al principio y que remonte el debate y la que remonte la participación que tengas buena jornada bueno muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego bueno para quedarnos pensando en esta remontada que estaba planteando en voz alta Carlos Arola esta mañana acá en la rueda gracias María gracias